La Fiscalía de Colombia capturó este jueves a Luis Daniel Santana Hernández, alias Machete, coordinador de la seguridad, logística y actividades criminales de los jefes de la banda criminal Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, mientras se esperaba en el altar para contraer matrimonio. El detenido que era buscado por las autoridades desde el 2017 se escondía en las montañas del occidente de Antioquia, donde trabajaba para la mayor banda criminal del país. Sin embargo, la Fiscalía informó hoy que con apoyo del Ejército y la Policía Nacional logró ubicar a Santana Hernández en la iglesia de Uramita, donde fue detenido entre la algarabía de sus familiares e invitados a su boda minutos antes de que comenzara la ceremonia. Según el ente acusador, Machete es uno de los presuntos articuladores de las actividades criminales del grupo Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo. De acuerdo con la Fiscalía, el capturado no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.